Buenas tardes, hoy vamos a aprender a hacer un guu casero, es muy sencillo, muy barato, tampoco nos vamos a complicar la vida, simplemente para llamar la atención de las carpas. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, vamos a utilizar glicerina, esto lo podemos comprar en farmacia, el aroma que voy a utilizar va a ser escope, vamos a utilizar también el líquido de Robin Red, todos sabemos la importancia que tiene este líquido en la pesca, es muy atrayente para las carpas, vamos a utilizar también un poco de harina de krill, también muy importante, y por último un espesante que es la maicena. Como he dicho, vamos a empezar a hacer la receta, es muy sencillo, vamos a coger 50 ml de glicerina, 50 ml de glicerina, también muyinyo, 50 ml de glicerina, en el medio del mismo, con ti siempre es negro y azul, por último un espesante que es el líquido de glicerina, A continuación añadiremos 25 mililitros de robin red, que será el líquido de lente que utilizaremos. Con 25 mililitros tendremos suficiente. Que sean siempre las medidas a utilizar en todas las recetas más o menos. Con ello tendremos suficiente. Y por último, de la parte líquida, añadiremos el aroma, que ya he dicho que es el copex, que con 5 mililitros nos bastará. Creo que será suficiente para la receta. Unos 5 mililitros. Ya que tenemos todos los líquidos mezclados, procederemos a dar la primera cuenta. Una vez, una vez tengamos hecho esto, haré que añadir un poco de harina de cril. Ya sabemos que su olor es bastante fuerte. Y añadiremos una cucharadita de harina de cril. Con una cucharadita de harina de cril tendremos suficiente para darle consistencia y para darle olor. Y por último, lo que es el espesante, es la maicena. Que nos servirá para, valga la redundancia, para excesar el bucasero. Vuelvo a repetir, con una cucharada tendremos suficiente. Una cucharada de maicena tendremos suficiente para empezar la masa. Ya viendo un poco lo espeso no que lo queramos, podremos añadir más maicena o menos maicena. Como veamos nosotros. Pues como vemos, ya tenemos hecho nuestro gus. Yo le he añadido un par de cucharaditas más de maicena, ya que me gusta mucho más espeso. Y suele durar un poco más, al tirarla al agua. Ahora voy a hacer una prueba para probar con un boiler de color neutro, flotante, blanco. Y la voy a sumergir en el gus y vamos a ver el efecto que tiene en el agua. Simplemente lo metemos en el bus. Y ahora solamente nos quedaría meterlo en el agua y probar a ver como reacciona en el agua. Vamos a ver, ya voy a sumergir. como vemos sigue soltando un poco pero vamos es una idea sencilla es una idea sencilla que podemos hacer desde casa sin coste alguno porque en realidad tampoco cuesta mucho un bote de glicerina te vale 2 o 3 euros en la farmacia y lo demás así lo solemos tener en casa los que pescamos así que espero haberos ayudado haberos dado ideas a crear vosotros vuestras recetas a complicar los gus y a darle vueltas para mejorarlo y para que dure muchísimo más muchas gracias por ver el vídeo un saludo Gracias.